Cómo transformar una imagen a texto. Hola, ¿qué tal? Esto es Periférico y en el día de hoy te mostraré cómo puedes convertir o pasar una imagen a texto. En este vídeo te estaré mostrando de una forma rápida y sencilla cómo pasar tus fotos o imágenes a texto de una forma automática. Todo lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones que te indico en este vídeo y también te recomiendo que veas este vídeo hasta el final para que no te pierdas de ningún detalle importante y si quieres conocer más trucos como estos asegúrate de suscribirte. Como puedes ver acá tengo la imagen que quiero pasar a texto. Lo primero que vas a hacer es abrir Word. Ya en Word te vas a ir hasta la pestaña insertar y luego vas a añadir tu imagen. Si hay espacios vacíos o que no correspondan al texto vas a recortarlos. Te vas a formato de recortar la imagen y usas la herramienta recortar. El siguiente paso es guardar este documento. Das un clic en archivo y luego eliges la opción guardar como. En mi caso lo voy a guardar en la misma carpeta en la que se encuentra la imagen. Antes de guardar el documento es muy importante que selecciones el formato PDF. Cuando abres un formato PDF en Word este mismo convierte el PDF a texto. Por esto es importante que lo guardes en este formato. Ya guardado puedes eliminar esta imagen. Ahora vas a abrir el documento que acabas de guardar. Acá se nos informa de que el documento se convertirá en un documento editable de Word. Das clic en acertar y como puedes ver la imagen se ha convertido a texto completamente editable. Word cuenta con una alta precisión al convertir un PDF a texto. Tanto así que no se encuentran fallos visibles. Si tu documento tiene algún tipo de fallo, procura que la imagen sea perfectamente legible, ya que de otro modo Word no podrá comprender el texto. Ya solo queda guardar el texto y así de fácil es transformar una imagen a texto en Word. Si este video te gustó mira este otro para que continúes aprendiendo y no olvides irte sin suscribirte.